El cubrebocas, si se usa correctamente, es la medida más económica, sencilla y eficaz para evitar contagios por COVID-19 y permitir que la población tenga ingresos económicos al reabrirse negocios e industrias de forma progresiva y segura, una vez que disminuye el número de enfermos por transmisión del virus. Hasta el momento no ha llegado a México una vacuna ni una medicina efectiva contra el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué hacer si las personas deben salir de sus casas para trabajar, tener ingresos y evitar a la vez nuevos confinamientos? Un estudio de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, sostiene el uso masivo de cubrebocas, disminuye la propagación de la enfermedad y cuando se combina con hábitos de higiene y sana distancia, previene futuras oleadas de virus. ¡Gracias! ¡Gracias!